Es considerado el premio Nobel de la arquitectura y lo ha ganado un latino. Alejandro Aravena, conocido por sus proyectos de vivienda social, es el primer chileno en llevarse el premio Pritzka. No es evidente que uno pudiera acceder a este premio que estaba más asociado a la cualidad artística de una cierta obra en el pasado. En vivienda social son ámbitos muy friccionados, son ámbitos muy complejos, llenos de restricciones. Y quizás de alguna manera eso representa un cambio de paradigma. El jurado dijo que Aravena lidera una nueva generación de arquitectos que tiene una comprensión holística de la construcción del medio ambiente, demostrando su habilidad para conectar la responsabilidad social, las demandas económicas, el diseño de hábitats humanos y la ciudad. Uno de sus logros más importantes fue la reconstrucción de la ciudad de Constitución en el sur de Chile, devastada por el terremoto y tsunami de 2010. La vivienda social no es solo un problema como humanitario o un problema como de responsabilidad, es antes que nada una pregunta difícil. Por lo tanto, si algo requiere es calidad más que caridad profesional. Aravena es el cuarto latinoamericano en recibir la distinción y el primero que oficiará como director de la Bienal de Arquitectura de Venecia en mayo próximo.